Esas son parte de las armas en poder de los agentes judiciales, 27 fusiles de asalto, 7 pistolas, un revólver y un silenciador para el fusil. Armas nuevas que según el OIJ ingresaron al país de forma legal desde Alemania por medio de una armería en propiedad de uno de los detenidos. Todo comenzó cuando hace dos semanas el OIJ y la Fiscalía recibieron información suministrada por la agencia antidrogas de los Estados Unidos, DEA, donde alertaban a los nacionales de que las FARC estaba utilizando a Costa Rica para traficar drogas y armas. A raíz de esto el OIJ logra infiltrar a un primer agente quien comienza las negociaciones con los traficantes para adquirir un lote importante de armas. Posterior a eso sale el tema de la droga y es cuando otro agente judicial es infiltrado también en las negociaciones. Para confirmar el trabajo de la organización los agentes encubiertos lograron una primera compra de un fusil de asalto como este y después la compra de dos kilos de cocaína. Teniendo esto y ya sabiendo que estamos hablando en serio, se inicia la negociación por parte de nuestros agentes y se logra conseguir 492 kilos de cocaína que el día de ayer en horas de la tarde nos fueron entregados y por supuesto fueron llevados a las bodegas de drogas nuestras. Esto todo por supuesto bajo la dirección funcional del Ministerio Público. Posterior a eso y en horas de la noche y casi madrugada se hacen dos entregas de las 27, ya la totalidad de las 27 fusiles, las 7 pistolas, un revólver y un silenciador para fusil de asalto. De ahí se realizan varios allanamientos este jueves en Sabana Sur, Barrio Escalante y Cipreses de Curriabat dando con la detención de 5 colombianos y un nicaragüense. Al parecer el colombiano de apellido Martín Víquez era el dueño de la armería también allanada y tenía cuatro años de estar en el país de forma legal. A ellos la Fiscalía los está vinculando con los delitos de tráfico de drogas y de armas. Por su parte, el OIJ le está pidiendo información a Colombia para confirmar que los detenidos sí tienen relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país. Estaríamos hablando no solamente del almacenamiento de la droga, que eso ya tiene una pena de 8 a 20 años de privación de libertad. Y en cuanto a lo de las armas, hay dos o tres artículos que estarían vinculados. Alguno de ellos es el almacenamiento de las armas. Otra variante que además de eso es el cambio de las características de estas armas también al limarle las series de identificación que también, de acuerdo a la ley, se sanciona también como una modalidad diferente. Estas armas son de uso lícito, si ustedes la quieren, pero con una simple modificación mecánica es un fusil de asalto de repetición. Son armas sumamente peligrosas, ustedes las están viendo ahí. Además, unido a que es la guerrilla o la narco guerrilla, la que está trabajando en eso, y exportando armas y droga hacia países del norte, sobre todo México. Entre los otros detenidos está un nicaragüense empleado de la armería y la esposa del dueño. La fiscalía pidió esta tarde en audiencia un año de prisión preventiva para cada uno de los detenidos.